¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Octopath Traveler Bueno, quería hacer la misión esta del cocinerillo, pero no sé dónde coño saco el cangrejo, la verdad, me falta el cangrejo igual tengo que ir a otro pueblo, así que no me rayo y he estado dando una vuelta por los demás pueblos y haciendo las misiones. Me ha gustado la verdad el rollo este de hacer misioncillas secundarias y sobre todo la cantidad de cosas que puede hacer un personaje entre comprar, escrutar, desafiar y eso que solo tenemos a 3, ya sabéis que los grupos van a ser de 8 personajes son los que vamos a tener en total y los grupos imagino que de 4 como mucho, ¿no? Pero bueno que se podrán hacer más cosas, es lo que quiero decir Así que me ha dado una vuelta por todos los pueblos, he estado subiendo de level, ¿vale? a Olberic, porque es el único que duela y como podéis ver el tío es nivel 16, let's go Eh, sí, soy nivel 16 ya y bueno, no está mal la verdad es que he estado de puta madre, porque el Olberic he hecho un chetado de la vida ahora que flipas Pero ya os dije que esto lo quería hacer un poco fuera de cámara, gente porque no quería tampoco hacer lo mismo todo el rato, ¿no? Aunque me gusta, la verdad Venga, vamos Vamos a ir ahora hacia arriba, ¿vale? Hacia la parte de arriba Lo que pasa es que ahora veo una movida O sea, imagino que esto lo tienen ellos controlado, ¿vale? Imagino que yo que lo tendrán más o menos controlado Pero... Olberic sube demasiado de nivel comparado con los demás Lo cual me parece bastante interesante La verdad Eh, por cierto, tengo un arco nuevo con esta tía Que lo he comprado a un tío de estos de Mercader que es sacaba un arco que valía 4.000 y lo he comprado, ¿vale? Por eso no tengo mucho dinero la verdad Toma, hostia Todos en ruptura A jugar por culo Y ahora Se viene Let's go A jugar por culo del mundo Nice Bueno, pues vamos a ir hacia la parte de arriba Si os parece bien Si miramos el mapa Veis que tengo aquí El de Ophilia Y Swarky Luego podríamos ir por abajo también Viajar rápido E ir a por Printrose Alfin Y Therion Estos son los que nos faltan Nos faltan 5 todavía Y luego Olberic Si os dais cuenta Tendríamos el capítulo 2 suyo aquí Que imagino que también Podríamos sacar el capítulo 2 De todos los demás Supongo, ¿no? Sí, mira Cirrus Cuprecantal Sería el capítulo 2 De Teresa y Cirrus O sea, que en realidad Luego vas a sacar los capítulos enteros De todo el mundo Pero bueno Voy a guardar aquí Y vámonos para arriba Pues nada, chicos Disfrutando bastante el juego No os voy a mentir Me lo paso bastante chachi Jugando esta mierda Es que es Me recuerda mucho A los juegos que yo jugaba Antiguamente, tío Es que me encantan Los JRPG Lo he dicho muchas veces Pero es que es verdad Lo que pasa es que había perdido Un poco el gusto por jugarlos Porque todos eran tan repetitivos Y tan iguales, tío Y este como que ha sido Un poco distinto No mucho, ¿eh? No penses que es Tampoco el mejor MMO O sea, el mejor JRPG Que he jugado, ¿no? Pero No sé, me está gustando Simplemente eso Me está molando Realmente Dale, es débil a eso A ver, al arco También es débil al arco Toma ruptura, puto Débil al hielo El sapo Uno fuera Le voy a pegar poco Porque le quería provocar La ruptura, simplemente Es que no quiero gastar maná Esta mierda, he dicho Para el lobby Titán Venga, baja Me lo estoy gozando bastante Como os digo Pero también es cierto Que Que sé que No lo está viendo mucha gente Pero bueno Me da igual Mientras guste a unos pocos Me va a pasar como Con el Divinity 2, yo creo Bosque del Silbido Y Teresa Encontré el dinerillo Como siempre La Teresa va robándolo todo Y puedo ir por aquí Por mitad del Coño, me tropiezo 1500 Por la puta cara Uy, ¿cómo entro aquí? Ahí tiene que haber otro caminillo De aquel lado ¡Ojo! Que hay Una tribu de ranas Peligrosas aquí Vale Vale, a ver Vale A uno le metió ruptura Este es el único que queda por ver Qué debilidad tiene ¿Están buffando? No 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 Es que no me compensa Hacer esto A ver si meto ruptura a varios Debería Ahí está, todos en ruptura Menos mal Ahora que está en ruptura Debería pegarles un poquito más Vale, perfecto Ah, si está en ruptura Le robas más ¿En serio? 84% me lo fallas Serás perro Joder, vaya mierda Vale, espero que no me reviente Hostia, me ha hecho un barrido Que hijo de puta Esto justo lo que os decía El Olverick es Cristo Y los demás no tanto ¿Sabes? Es un problema que tengo No me dio ceguera Tío Márete ya pesado ¿Da experiencia a los otros por morir? No Qué putada Si se mueren No les da experiencia Gente Como los antiguos JRPGs de toda la vida Si el tío estaba muerto Te puedes Te puedes joder vivo De hecho Ni siquiera lo resucita Buf, qué putada A ver Aceitunas No llegas a haber uso En combate Por lo menos Habrían pillado experiencia Que además Esa experiencia Era bastante jugosa Para ellos Y tengo que ir Por aquí Macho ¿En serio Este es el camino? Porque había como un desvío Luego al otro lado Pero bueno Vamos por aquí Ya está Eh Hello No me jodas Hostias No me digas Que no hay nada Por aquí Debíamos haber curado El zinc La victoria Debe ser mi Creo que no Oh Aceitunas ¿Qué hay que hacer? 1318 de vida Que tengo ya Qué barbaridad Voy a curarme Voy a usar a este De curador Es que es lamentable Pero es el que menos pega Aquí Pero qué hay Este es el mejor Para esta zona Vale Vamos a pegarle El de la ruptura Nice Buah Me quedé sin mana Con esto Nice Uno menos Pégala cualquiera Da igual Lo importante Es meter ahora Otra vez Otro Rápido Vaya hostia Oh qué buena Como la protege Voy a curar al mago Que ahora va a meter ruptura Perfecto No sé si curarme realmente Porque claro Como voy a subir de nivel ahora Pero bueno Sí Se viene Tampoco pega tanto Vale más para la ruptura Que para pegar Debería pegar con el fuego Igual renta más Vamos a meter el tajo a nivel Que tiene ruptura Así que hacemos Más daño a todos Vale perfecto Esa hostia mete un montón Perfecto Perfecto Nice Bueno a ver Hemos llegado al sitio Hemos subido todos Creo que ha subido 3A Pero el mago no Hemos llegado a un sitio Que no sé a dónde Se va La verdad Lo curioso Es que te sale aquí Como un Yo creo que va a haber Un evento o algo aquí Vamos por abajo De hecho es por aquí Que no le saldrán Sí Nivel de peligro 7 Supongo que el 7 Es el nivel ¿No? Vale O sea que será por aquí arriba Nos hemos metido Ese bosque Y seguramente El bosque ese sea Para otra cosa En plan Para una misión O algo así Estoy casi seguro Vale Vale Vamos Palobi Titán Por cierto me han dado antes el logro de los 100 combates Contra los 100 duelos Imagínate si me he duelado con peña El logro ese A ver Si evidentemente Pero parece que Que el bosque hay que atravesarlo Para seguir hacia la izquierda Porque esto sube hacia arriba Bueno espérate Parece que hay otro camino No lo se, es un poco raro La batalla es realmente unida Para el lobby titán Bueno Oh ice Vale A ver la bola de fuego No Igual a los hachinos Que le falta una Buenísima Vale Mira Claro que era Perfecto 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 Bueno es usted Señora rana Oh señor Le he hecho 6 Maravilloso Me quieren morir Pesado Me estamos metiendo así como que te mueras de una puta vez No se muere Ahora Vale Lo que os estaba comentando Que hay Si os dais cuenta Uno para allá Y otro para la izquierda Creo que es para la izquierda Y el bosque Nos hemos metido como en una zona Que luego va a ser una misión Estoy casi seguro Es lo típico Pero El sitio donde tenemos que ir es por aquí Me quedo en un cofre No Por aquí Como se mete a ese cofre Mira gente Como te metes a ese cofre Pen 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 Estoy harto ya de tanto combate Igual es por otro lado el cofre ese Quizás por el bosque La puerta de arriba Ah no mira Por aquí Hostia Esto que hielo Aceituna de la vida Menos mal Es que me quiero combatir mucho Porque además Estoy un poco jodido Bueno a esto si lo vamos a matar Son tres bajos Coño si no Son débiles estos Coño era bajo Le he dado abajo Y se sube para arriba El pulsador ¿Veis? Está invertido Que bonito Que beautiful Hostia se ha curado el cerdo Que tiene pociones Serio Serio Se ha gustado tus muertos Lo podríamos dar con el palo mejor Igual sería mejor idea Comedor de champiñón Muy bien No tiene potis Pero es un comedor de champiñones Y claro Que eso Eso da mucha vida Buena Vale ya lo matamos La buena legolas Si es que no merece la pena ya Pelear aquí ¿Habéis visto lo que subimos? Es una puta pena Y gastamos maná Y gastamos mierda Que no tenemos que gastar Vámonos Llanuras Sacrolumia Nivel de peligro Siete Como el bosque Exactamente el mismo A ver ¿Dónde estamos? Vale Habría que girar Luego abajo Si O sea Vamos bien Realmente Uh La nieve Güey Y gasto Imagino que el fuego ¿No? Si Y la espada También ¿No? Tortura Mongoling Vale Lanza No Siñalada Oscura ¿Qué coño me metió? Ah Ceguera Tortura Al otro También Estoy jodido Uno fuera Perfecto Perfecto Joder Joder De puta Cojones No he metido esto en su vida Con el bastón así Tío Que poca experiencia me dan ahora Madre mía Que mojón Vale Aceituna De la vida Para revivir Y la ciudad Está por aquí Very nice Pues otra ciudad Y otra aventurita ¿No? Se viene Otro compi Aquí va a haber algo fijo Claro Voy a intentar huir Tío Es que no me merece la pena Pelear Pero cero Son mierdas de bichos Que no me dan experiencia casi Así que mejor nos vamos Porque vamos bien de nivel Tío Hemos subido bastante ahora Sobre todo el Olverick Y hemos subido mucho ahora Entonces claro Es que no compensa Perder el tipo ahí Otra vez Pesado de mierda Ni siquiera he visto el Es que luego no tengo encima No tengo encima Ni ph para tirar Y con este se me acabaron ya las magias Me pegan de 10 Y igual Lamentable No Por ahí La única que tiene manás Es la 3 Saca subida de nivel 110 ¿Para qué le robó el Lobo? Es que Los raros que tenga 110 Los raros que tenga dinero El puto Lobo de mierda Muere, tata Asqueroso Y lo mata Y lo mata Y que hago un sub Muertos Tenemos que comprar Porque nos quedan dos solamente Vale Vale Vale, queda nada para subir Esperamos Nos quedan dos aceitunas De esas Hay que comprar ahora Vale, nice Hemos llegado a Sacrolumia Nueva zona Con nuevas cositas Let's go A ver Posada lo primero Porque estoy en la mierda 80 Bueno, está bien Está bien Vamos A ver Hola La cruna de la iglesia La llama Sagrada Empecemos a investigar Objeto oculto A ver ¿Qué vende? Ciruela Ocurativa ¿Cuánto estaba Longua? 48 Es todo Otro culo, chaval Y a ver ¿Qué nivel son aquí? Son una puta mierda Voy a partir la cara Este A ver No vamos a hacer esto No os preocupéis O sea Quería ver ¿Qué nivel era? Es un mojón que flipa Hasta luego Caracos Podemos poner un nivel 1 Aquí ya Es toda vergüenza Vamos Es un combate justo Dice Madre mía Lamentable Vale Creo que es Esta señorita La que Tiene su historia Hola Ofilia Liana Espera Yo no llevaré a cabo El prendimiento por ti Ya nos dirá ¿Quieres hacer la historia? Se llama Ofilia Y es clériga Uh Para curar Gente Perfecto Justo lo que nos viene bien Ahora ¿Os dais cuenta Que hemos conseguido Los personajes Como los necesitábamos? Sin darme cuenta Ni sin saber jugar a esto Porque yo no he jugado Ni he visto nunca nada Que más de uno dirá No Rebe Porque tú sabías Te has leído algo No, en serio O sea Hemos cogido a Alverix Porque era el guerrero Luego hemos conseguido A la A la arquera Luego al mago Y ahora vamos a conseguir A la clériga O sea Grupo perfecto Quizás hubiésemos podido Conseguir primero A la clériga O sea Primero guerrero Luego clériga Hubiese sido mejor Y luego ya Uno de los otros ¿No? Pero sí Parece que hemos conseguido Un grupo perfecto O a lo mejor Se me juega así O sea En plan Si coges otro Por ejemplo A la clériga Si vas a Luego abajo Con gerías El mago Pero ya no es tan perfecto ¿Sabes? Es un poco O a lo mejor Es que todos los que hay Valen Y seguramente sea eso Pero quiero decir El grupo Típico ¿No? En todos los RPG De guerrero Curador O sea Tanque, curador Y dos DPS Uno mágico Y otro físico Ya lo tenemos Seamos Filia Es clériga En su hogar Sacro Lumia La gran catedral Se alza imponente Dedica su vida Al servicio de la llama En el interior De sus gruesos muros Ha estado ayudando A Liana Su querida amiga y hermana A prepararse Para el prendimiento Un peregrinaje sagrado Que se lleva a cabo Una vez cada 20 años Pero el día antes De que Liana parta Ocurre una tragedia Y Filia Se ofrece a encargarse Del peregrinaje Rompe las tradiciones De su fe Con la esperanza De mantener unida Su familia Necesitará aliados valerosos Para recorrer El camino que ha elegido Vale Tendrás que permanecer En la zona Hasta que completes Determinadas tareas Llevarte a Filia Si Escuchar El principio de la historia Si Vamos a hacerlo Hay que ver Todos los personajes Porque no Tu reputación En Sacro Lumia Ha mejorado Adelante Que la luz De la llama sagrado Se ilumine En la senda En este día Y que siempre disfrutes De su calor Madre mía Esto va a ser un coñazo Con estas dos Aquí rezándole al papa Con las dos monjas Estas Y se parten el culo Espérate que se están burlando De su dios Esta tarde En esta noche Como brujas ¿Cuántas veces Habremos pronunciado Esas palabras Y parece que ahora Adquieren un nuevo significado? Cada día que pasas Un día menos Para mi marcha Puedes que estés Más nerviosa De lo que creía Liana Como la de Dragon Age No te preocupes por mi Nací para hacer Este peregrinaje Mi padre hizo lo mismo Hace 20 años Mi padre hizo lo mismo Hace 20 años Como hija Suya que soy No puedo decepcionarle Eres una persona increíble Liana No sé cómo lo haces ¿El qué? Como hija única Del arzobispo Joseph Todo el mundo Espera siempre mucho de ti Y pese a todo Nunca les fallas Cada sermón que haces Es más inspirador Que la anterior Y ahora que el peregrinaje Llevas mucha carga Sobre tus hombros No seas tonta No estoy sola ¿Acaso no te tengo a ti? ¿Y a todos los de la catedral? Fuiste tú la que me ayudó A pensar en un tema Para el último sermón Ofilia La de noches De pasamos en vela Para escribirlo Todo lo que pude hacer Todo lo que pude hacer Fue escucharte Y ofrecerte Unas pocas palabras De alabanza Me hubiera gustado Poder ayudar de verdad Va, déjate de tonterías Y ven conmigo, hermana Padre nos espera en la capilla Vale Vamos a ver Vamos a ver Que dice el padre Que bonita la música Ojo No, esto es un coñazo Os lo digo ya Es el que menos me está gustando También es que A mí el tema De las religiones Y estas gilipolleces De rezar Los clérigos El comienzo de los trece dioses Crearon la tierra Dieron forma a las montañas Llenaron los mares Dieron vida a majestuosos Árboles e infinidad de bestias Entonces crearon al hombre Quien se alzaría Como señor de la tierra Pero el dios Galdera Era demasiado codicioso Y no quería compartir Sus creaciones Las doce deidades del bien Se vieron obligadas A participar en un combate desesperado Contra el cruel Galdera Señor de la magia Más temible que se conoce El último momento Fue a Elfrig Quien se puso al conflicto Quien puso fin al conflicto Era el primer portador De las llamas Señor de todos los sagrados A Elfrig Hizo caer una lluvia de fuego Sobre Galdera Debilizándole Enseñándole el más allá ¿Esto qué es? ¿El Dark Souls o qué? ¿Qué está pasando aquí? Una llama divina Para perseguir a las sombras Esa es la llama sagrada Que brilla en la tierra de Osterra Que aporta calidez A su gente Y la guía Pues vale Ahí están mis chicas Este es el Yose Es el papá Su Excelencia Que la luz de la llama Sagrada os ilumine ¿Necesitáis Nuestra ayuda Padre? Tan solo deseo Veros Continuad con vuestras obligaciones Como deseáis Su Excelencia En una brilla de ojos Habéis convertido En mujeres hechas y derechas Cuidado Que te cura Bueno Son sus hijas No creo que ha ganado ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde tu llegada Ophelia? Yo no la dejaría Con sus compañeros También te lo digo Unos 15 años Su Excelencia Más o menos 15 años Supongo que es normal Que hayas crecido tanto No era más que una huérfana Su Excelencia Tenía hambre Y estaba enferma Ah, que no sos mala de verdad Es una huérfana Que la han recogido Y la han hecho como su hermana Pero en realidad no lo es ¡Eres adoptada! A ver Puede que no lo haya dicho suficiente Pero mi corazón está lleno de gratitud Por todo cuanto me habéis dado No son necesarias A palabras, hija mía Todos seguimos La senda de llama sagrada Nos ilumina Venga, Phil Somos familia Tu padre y yo No hace falta Ponerse tan formales ¿Por qué no íbamos a agradecer Que estuviésemos a tu lado? Para eso está la familia Claro Tienes razón, Liana Algo va a pasar Y esta Y esta Como va a ser en plan Rollo familia Pues va a hacer algo Va a decir Pues yo me sacrifico Algo va a pasar Ya veréis Una tragedia Ponía antes una tragedia ¿No? Además puede que padre Sea un gran alfabispo aquí Pero sabemos que es un viejo Elgazán en casa ¿No es verdad padre? Hostia, como le suta al padre Full metralla Un viejo elgazán Eso me ha dolido Padre, sé que tus obligaciones En la catedral Lo mantienen ocupado Pero ven ya No mueve ni un dedo Para ayudar En las tareas del hogar Le están metiendo Full flamilla El padre No se moriría Por preparar la comida Alguna vez O limpiar el polvo De una estantería Oh vaya Así dicho Supongo que verdad Soy un poco inútil Eres un cura Claro que eres inútil Gilipollas Así que incluso El gran y querido arzobispo Está por debajo De las expectativas De su hija Eso parece Ophilia Eso parece Dime Liana ¿Estás preparada Para tu viaje En la cueva del origen? ¿Qué es eso? La cueva del origen Por supuesto padre Estoy preparada Vámonos A la cueva del origen El recomeco más profundo De esa cueva Encontrarás la primera llama Está allí Está allí el ¿Cómo se llama este? El final boss Del Dark Souls Con la espada Esperándole Llevarás el asco A la iglesia De todo el reino Donde servirá Para prender Los fuegos sagrados Que se calientan Y protegen Todas las tierras Así se desarrolla El prendimiento El ritual consagrado Que se ha celebrado Una vez cada 20 años Desde la antigüedad Tu viaje No será sencillo En cuanto poco Se pierde la naturaleza Te encontrarás Con villanos Despiadados Y bestias salvajes A lo largo de las historias No fueron muchos Los sirvos de la iglesia Que hicieron este viaje Pero no regresaron Pero algunos regresaron Fueron muchos Pero algunos regresaron Que he dicho al revés He dicho No fueron muchos Vale O sea que es chungo El viaje ¿No? Pero sé que tú Puedes hacerlo Hija mía Todo el mundo Tiene fe en ti Tenéis mi palabra Padre No os decepcionaré A ninguno Complegaré el ritual Igual que vos hiciste Hace 20 años Muy bien Hija mía Cof, 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 cof No me preguntéis ¿Qué estás? Está tosiendo El hombre Está Ponto Entre 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 paréntesis ¿Sabes? No Cof, cof, cof Estáis bien No es nada O haz eso ¿Sabes? Nada por lo que debas Preocuparte Solo el peso de los años Que se hace notar Ay, excelencia No estéis tan pesimista Es que quiero cambiar Un poco ya La manera de leer Gente que me aburra Todavía nos quedan Muchas cosas Por aprender de vos Antes de que empecemos A llamarla a este obispo En mérito, güey ¡Vea, coño! Dejarme ya en paz, hombre O fin le den razón Padre, como siempre Es que me está aburriendo Esa historia, gente Me estoy poniendo de mala hostia Debeis retiraros por ahí Para que vuestro cuerpo Se recupere Nosotros nos jugamos de todo Que hubiese dicho De primeras Mira, hija Tienes que ir a no sé dónde Ves para allá Que te van a matar seguro Porque casi ninguno Vuelve con vida Y diga esta Ay, qué putada No sé qué Diga la hermana Vale, pues yo voy contigo Y te ayudo Ya está Ya nos hemos enterado ¿Para qué le metes más relleno? ¿Esto qué, Naruto? Avisaremos al obispo Que estás cansado Que estás cansando De los amosentos ¿Qué derecho tiene este anciano A negarle nada A sus dos hijas? Dejaré que en vuestras manos Los preparativos Para el servicio de hoy Mira que le acaban de decir Al padre Que es un puto grafán de mierda Pues él sigue ¿Sabes? Él sigue Dice, no, no Me voy a dormir Y vosotras ya organizáis todo Nosotras nos ocuparemos de todo Su excelencia Padrecita Acompañará al padre A sus aposentos Gracias, Liana Yo me ocuparé de todo por aquí Lamentable Lo de este videogame Supongo que mejor será Que empiece a preparar El próximo servicio Oh vaya ¿Qué estará haciendo aquí Ese niño? ¿Qué niño? Ah Eso es un niño Tiene más cabeza Que un gato macho ¿Qué te pasa, pequeño? Joder, el niño Es mi mamá Se ha ido No lo encuentro Por ninguna parte Vuelve, mamá No me dejes aquí solo Este niño tiene una hostia Ya pasó, ya pasó Saque esas lágrimas ¿Por qué no te ayudo A encontrar a tu madre? Sniff ¿En serio Puede encontrarla? Por supuesto, pequeño La llama sagrada Nos mostrará el camino Ya estamos Con la llamita Aunque debería estar Preparado el servicio No No puedo abandonar A este pobre niño Si me doy prisa en volver Podrá acabar los preparativos Ese tipo No le va a dar tiempo Y lo sabéis Y entonces se va a liar Se va a liar gorda Acción de la senda de Ophilia Utiliza la opción De cada personaje Para superar cualquier obstáculo Bla, bla, bla Vale Ophilia puede guiar A los aldeanos Y la seguirán donde vaya Hostia Interesante Guiar ¿Guiar a esta persona? Que la llama Te guíe ¿De verdad me ayudarás A encontrarla? Anda No será esta la madre Anda Guiamos a esta también Que me siga No hombre no Me voy a guiar a todas ¿No? Habrá que buscar la madre Supongo Aquí va a estar Míralo Mamá Ahí estás Oh Hermano Bifos de tan orgulloso Sus dos hijas ¿Dos hijas? Claro ¿Acaso no sabe Que siempre está Prosumiendo de usted Y de su hermana Liliana? ¿Eso dice? Ya se piensa Como es adoptada Por supuesto Casi siempre que hablo con él Venga Diablillo Dale las gracias A la hermana Ophelia Que nos vamos a casa Thank you Thank you Ha sido por hacer pequeño Pero en el futuro No te alejes de tu madre ¿Vale? Eso Eso Tú quédate hasta los 30 años Con ella Como hacen ahora Así se vive bien ¿Sabes? Su excelencia Haré todo lo que pueda Para ser la hija Que vos queríais que fuera Vale Hacemos los preparativos ¿Tienes un momento, hermana? ¿Quién es este? Sí ¿En qué puedo ayudarle? Buen señor ¿Sabe usted De dónde podría encontrar A su excelencia El arzobispo? Uy Este vino a matarle Mira qué pintas tiene De gitano Podría preguntar Por quién lo requiere Ah Oh, disculpe Mis malos modales Me llamo Matías Soy mercader De consorcio leoniano Ah, pues bueno Pues no a ti no El arzobispo Ha sido tan generoso Como para llevar a cabo Una transacción Con nosotros Mercader Vaya Es un honor conocerle Señor Soy la hermana Ofilia Vaya ¿Usted es la hermana Ofilia? He oído hablar mucho de usted Y ahora exactamente La puta misma mierda De que el arzobispo Habla de su puta hija Y la otra se sorprende ¿Ah, sí? Es que no le voy a leer Gente No es nada Mi buena hermana Debemos servir a la iglesia Blah, blah, blah Hermano Ofilia Venga ahora mismo Una clériga A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Hermano Ofilia Es arzobispo Su excelencia Se ha desmayado Hostia Bueno, se veía a venir Con esa tos ¿Qué? Ahora mismo voy Maestro Matías Discúlpeme por abandonarle Pase haberle hecho Un viaje tan largo Pero Ni se le ocurra Preocuparse por mi hermana Le ruego que vaya A ver al arzobispo Cuanto antes Le agradezco mucho Su comprensión, señor Discúlpeme A ver ¿Qué ha pasado? Uy, este Mal rollito Y este se muere ahora Su excelencia Ofilia, por favor Respira aún Antes de nada Se la ha cargado La hermana con veneno Ya verás Perdón, Meliana Pero su excelencia Lo que su excelencia Necesita ahora Es descansar Le ruego que no lo altere ¿Para qué coño me llaman? ¿Para qué coño me llaman Si sabe cómo me pongo? Por supuesto Perdóneme ¿Liana? Sí, padre Un peregrinaje No preocupéis, padre Llevaré a cabo el ritual Y no fallaré Tal y como me enseñasteis Me alegra oír eso ¿Padre? ¿Padre? Se murió Calma, hermana Liana O se ha dormido Liana Hermana Liana Está usted bien Estoy bien Creo que necesito Un poco de aire Liana Sé que ante los demás Hace la fuerte Pero me preocupa Debería estar a su lado En un momento como este Vale, dirígete a la colina De la catedral A ver si hay para guardar Partida Porque ya le hemos dado Fuerte y flojo a esto Vale Bueno, chicos Lo voy a dejar justo aquí ¿Vale? En el siguiente Vemos como acaba La historia de Olliana Y... Ofilia, perdón Y... La meteremos en el grupo Supongo Y seguiremos dándole caña Eh... Esta... Esta historia es una mierda O sea, no sé Hay algunas buenas Y esta me parece un coñazo A lo mejor es gente que le mola Pero esta es de las malillas ¿Eh? Me parece a mí Va a ser esto un poco Intragable Así que lo hacemos rápido Y nos llevamos a esta tía Con nuestro grupillo Que nos hace falta un healer Y hala A seguir dándole a los topas Traveler, gente Hasta prontito Chao, chao